Si el hipo es la única batalla que enfrenta a la bebé Harper, su mamá, Kristen Golgades, se considera con suerte. Incluso antes de nacer, Kristen hizo todo lo posible para que Harper tuviera el mejor comienzo, incluyendo la vacuna del BRS. La temporada alta de BRS comienza ahora y se extiende hasta enero, pero la vacuna para mujeres embarazadas ayuda a proteger al bebé incluso antes de nacer. El funcionamiento de la vacuna durante el embarazo consiste en que la vacuna hace que la madre produzca anticuerpos y esos anticuerpos atraviesan la placenta y entonces el bebé nace con esos anticuerpos listos para protegerle contra el virus. La doctora Lauren Tiling de la Universidad de Utah dice que el mejor momento para que las mamás se pongan la vacuna es durante el tercer trimestre, entre las 32 y 36 semanas de embarazo. Los riesgos más frecuentes son dolor en el punto de inyección, fatiga, dolor muscular y náuseas. Tenemos que considerar cuáles son los perjuicios de no vacunarse. Los síntomas del BRS pueden causar problemas respiratorios, tos, mala alimentación, cansancio, irritabilidad y puede convertirse en neumonia y provocar asma durante la infancia. El doctor Tiling cree que la vacuna es un paso crucial para proteger a los recién nacidos. Como madre solo quieres darle lo mejor a tu bebé. Y ahora Kristen sabe que hizo todo lo que pudo para darle a Harper un comienzo saludable. Durante un ensayo clínico con otra vacuna para el BRS hubo mucha preocupación de que pudiera causar partos prematuros. Pero la vacuna aprobada por la FDA en los Estados Unidos no conlleva el mismo riesgo. Y hay otra vacuna aprobada por la FDA que se recomienda a las madres embarazadas y esta protege al bebé de la tos ferina. Para Salud y Vida, Naomi de Lucía, Noticias RGV.